Hola chicas, ¿cómo están? Yo las invito a este canal a que se suscriban antes de ver el video y le den un clic a la campanita de notificaciones para que así les lleguen las notificaciones de cada vez que subo un video y también me sigan por mi página de Instagram que en la descripción del video como en todos los videos se los estaré dejando y bueno aquí vamos a empezar con un diseño muy bonito y muy de temporada este diseño es como en colores o tonos rosas este tono que estoy aquí aplicando es el tono Billy algo así como de fantasineos ahorita más adelante de todos modos como ya saben les voy a estar mostrando los acrílicos que vamos a estar utilizando aquí en el video para o si por si me llego a equivocar pues ustedes mejor los van a ver más bien cuáles fueron realmente los que yo estuve utilizando y bueno aquí como pudieron ver estuvimos haciendo la aplicación de área de peralte hacia área de punta y después terminamos con una perla en el área de cutícula tratándole de dar la forma redondita al área de cutícula chicas para que las uñas siempre se vean bonitas estéticas y que queden lo más presentable posible y sus clientas se vayan enamoradas de su trabajo y así vuelvan con ustedes y no se vayan a buscar otro máster en uñas y bueno después de esto vamos a estar aplicando en la uña el dedo anular el mismo color que aplicamos en el dedo meñique lo vamos a estar aplicando como en un tipo fileteado aquí en esta ocasión es como que lo fileté demasiado medio raro entonces solamente estoy presionando como pueden ver ahí pues lo voy presionando un poco a poco poco a poco lo voy llevándose a la orillita y después con el pincel le voy a dar la forma filetada como pueden estar viendo aquí en este momento pero ahí sentía yo como que no lo iba presionando muy bien como que me estaba dando como era muy poco el espacio o muy poco el acrílico que estaba aplicando entonces como como que no sentía que estaba quedando bien y seguía fileteándolo ese ese pedacito pero más adelante ustedes van a ver cómo se arregló esto muy padre le puse solamente un poquito más y lo fileteé así aquí como pueden ver en cámara y bueno chicas aquí le quité un poquito la iluminación a lo que es el vídeo porque pues siento como que está muy iluminado de repente y casi no se puede aplicar no se no se aprecia o siento que no se aprecia muy bien la aplicación pero creo que con esta luz vean ustedes díganmelo en los comentarios chicas por favor si esta iluminación les parece bien o le seguimos con la iluminación que teníamos en los vídeos pasados o en el principio de este vídeo porque siento que aquí si se ve bien chicas siento que si se le quitó un poquito la iluminación tanto o sea como que no brilla mucho y siento que ustedes van a poder apreciar más lo que es el diseño y bueno como pudieron ver pusimos una mezcla enseguida del primer color que pusimos y después con este acrílico blanco que parece marmoleado vamos a estar aplicando lo que es toda la siguiente todo lo que sobra de la punta ahí quedó como marmoleado yo no quise hacer el marmoleado pero pues bueno pues ahí quedó dije pues ni modo y bueno ya en la uña del dedo medio vamos a estar aplicando este color rosa es como un rosa chicle un rosa así como como neón así está muy padre este rosa chicas es de fantasy neos también creo no sé ahorita ustedes vayan a ver este al momento que se los muestro ahorita más adelante estoy aquí en cámara para que ustedes vayan viendo y si les gusta miren hasta pueden hacer el marmoleado sin esfuerzo y bueno aquí estamos aplicando la última perla en el área de cutícula con la pura punta del pincel voy dándole la forma redondita y como pueden ver cuando jalo jalo un poquito así o sea como que con la mitad del pincel no con todas las cerdas sino con no más sino nada más con la mitad de las cerdas ya una vez aplicado este color rosa quedó muy bonito aplicado este más adelante les voy a traer bueno en otro vídeo les voy a traer unas uñas en todas 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 rosas a ver qué tal qué tal les parece y también tengo ganas de hacerles una con este color que estamos aquí aplicando en el dedo índice también es como un moradito rosa así está muy padre y se les voy a traer unas uñas así incompletas o sea completamente con este color la verdad me gustó mucho este color y pues no me voy a quedar con las ganas hasta traérselos y bueno como pudieron ver de igual manera en el área de peralte empezamos y pusimos la primer perla la difuminamos muy fácil con la segunda perla es en el área de cutícula hago lo mismo formo lo que es lo redondito del área de cutícula lo pego a lo mejor posible área de piel pero siempre y cuando no tocar la piel aquí estoy retirando lo que me pude haber pasado después con la punta del pincel voy sellando muy bien el área aquí ustedes pueden ver como que si me hubiera pasado hasta tocar la piel pero no la estoy tocando chicas mi dedo está medio raro y bueno aquí ya una vez de haber aplicado los tonos vamos a empezar a encapsular primero una perla en el área de peralte aquí disculpen un poquito como que me estaba queriendo desenfocar pero después agarré la onda y lo moví más hacia adelantito la primer perla que pusimos como les dije en el área de peralte difuminamos hacia ambas partes primero hacia punta y después para disminuir o difuminar lo que es la perla hacia área de cutícula ya después aquí una perla más grande un poquito más húmeda con la punta del pincel voy sellando el área de cutícula que eso es muy importante para no tener desprendimiento prematuro o levantamiento prematuro y después difumino muy bien hacia área de punta esta es la forma en que yo encapsulo chicas y a mí siempre me queda bien hay veces que le pongo una perlita más pequeña en el área de punta para darle el grosor pero pues ahí está estos son los tonos miren es el número 54 es el color Pink Billy o Bill de Fantasy Neos ese es el color que pusimos en el dedo índice y en el dedo meñique y este es el color como rosa gum de la colección Rainbow Gum de Fantasy Neos también y también estuvimos utilizando lo que es una mezcla que esta mezcla es de la colección Mateo de Fantasy Neos se llama Rosa Coliseo la verdad usé esos tres acrílicos puesto que quise utilizar como alternar entre estos tres rosas pero siempre y cuando uno de ellos lleve brillo y bueno aquí estamos utilizando el gel de construcción ustedes saben que yo utilizo el gel de MC y con este pincelito que es especialmente para aplicación de gel estamos aplicándolo en toda la base de la uña antes de meter a curar la lámpara chicas voy a aplicar o sea lo estoy aplicando aquí con el pincel como ustedes pueden ver le estoy dando este gel se autonivela solo no están dejarlo muy parejito se va autonivelando solo una vez que lo aplique vamos a estar aplicando sobre él antes de curar la lámpara sobre él vamos a estar aplicando lo que es el top gel de GC el que ya les he mostrado en otros vídeos aquí lo vamos a estar aplicando muy bien uniformemente tratando de sellar laterales que es muy importante y área de punta para pues tener más durabilidad con lo que es el gel y bueno ya una vez aplicado aquí el top gel ahora sí vamos a pegar la decoración en esta ocasión la decoración es muy sencilla es un cristal del número 20 en el centro de la uña y después hacia punta vamos a estar aplicando dos como que entre el medio después uno más y después otro más al finalizar de la puntita creo que también apliqué unos opal chicas no me acuerdo muy bien pero creo que sí apliqué otros opal y hacia área de cutícula vamos a estar haciendo la misma decoración esta uña solamente va a ir decorada solamente del diseño este vamos a estar decorando lo que son esta lo que esta sola uña después de esto meto a curar la lámpara y ya no es necesario limpiar lo que es la inhibición de capita pegajosa que deja el gel de construcción porque como ustedes pudieron ver lo sellamos antes con el top gel aquí estamos aplicando el top gel de GC desde área de cutículas y área de puntas sellando faldones y punta para como les digo tener una mejor duración de lo que es el top gel ya mero se va a acabar el video chicas ya mero se va a acabar y les voy a mostrar el resultado pero no me quiero ir sin antes decirle que me compartan este video y me lo bombardeen con muchos likes no como el video pasado porque en el video pasado se pasaron se pasaron fueron muy pocas reproducciones y muy pocos likes pero agradecido estoy con todas aquellas personitas que me le dan un like a cada video que yo les subo y por tan bellos comentarios que me dejan en los videos yo para eso les traigo los diseños chicas para que ustedes los recreen para que ustedes los hagan en cualquier tipo de punta en cualquier largo y cambiando los colores o alternándolos en diferentes posiciones y bueno este es el diseño final te invito también a que te suscribas como te dije anteriormente que le des un clip a la campanita eso es muy importante para que youtube te notifique cada vez que yo subo un video y que me sigas por instagram también las invito a todas a que me sigan por instagram y en el instagram ponganme un comentario de cualquier pregunta que quieran saber acerca de las uñas tienen que ponerlo con el hashtag divoneos y la pregunta que quieren hacer y yo les estaré haciendo un video respondiendo todas sus preguntas de instagram así que recuerden dejar el hashtag divoneos oficial y la pregunta y yo les estaré contestando todas sus preguntitas y pues bueno ahora sin nada más que decir mis chicas ya me despido recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo divoneos y nos vemos hasta el próximo video chayito valdez 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 Gracias por ver el video